Hola gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo un shader que sin duda alguna es para gama alta Así que obviamente este shader no lo van a poder usar en teléfonos y dispositivos de gama baja ni de gama media Porque como digo da bastante lag, es bastante pesado, pero vamos a ir con la review del video Sin antes recordarles de que la palabra que tienen que comentar bastantes veces en este video es alta Porque este shader como digo es gama alta, comenten bastantes veces la palabra alta Y los tres que más la comenten recuerden que se ganan un saludo en el próximo video Abajo en la descripción tienen el link a la página de los patrocinadores del canal Donde vas a poder conseguir los mejores shaders y texturas Y si, después de tanto tiempo gente, por fin traemos lo que es un shader de gama alta Muchas personas pidiéndome que traiga shader de gama alta Como saben los shaders de gama alta no hay muchos para Minecraft Poké Edition Así que pues obviamente son menos las reviews que hago para lo que serían shaders de gama alta Como estoy comentando, siempre son más los shaders de gama baja que siempre son los que subo al canal obviamente Antes de empezar gente, quiero que todo el mundo que esté viendo este video se suscriba Ya que si el día de hoy se suscriben 100 personas al canal Pues el día de mañana me comprometo a subir dos videos La otra vez lo dije y no lo logramos, yo sé que lo podemos lograr Así que vamos a intentarlo, 100 suscriptores el día de hoy Y mañana subo dos videos increíbles de Minecraft Poké Edition Y dirán, pues Dani ahora mismo el shader te está corriendo perfecto Pues si lo estoy haciendo la review en un Huawei P20 Pro de 6 GB de RAM Que es mi dispositivo Pues muchos me lo preguntan a veces donde hago las reviews En este caso me va algo bien Pero recuerden que lo estoy jugando a lo mínimo de chunks O sea, la distancia de renderizado la tengo en 6 Para que me vaya fluido y para que pueda hacer la review sin ningún tipo de problema Así que ahora mismo me está yendo bien el shader Pero a veces pues da lag también, da tirones E incluso también cuando empieza a llover pues se pone muy pero que muy lagueado Vamos a empezar con la review gente Empezando por acá con lo que sería la parte de la naturaleza Donde estamos viendo por acá lo que son los árboles Con un movimiento bastante bonito Unas sombras increíbles realmente lo que son los colores de las sombras Me encantan en este shader y me encantan lo que son los colores en general Me parece que están súper súper bien creados y súper bien detallados Por acá abajo tenemos lo que sería pues el movimiento de las plantas Bastante bonito, muy pero que muy sincronizado Y me encanta como se ve lo que es este movimiento de las plantas en nuestro mapa Además también comentarles de que tenemos un cielo realista como estamos viendo por acá Con unas nubes con movimiento Y además con lo que sería pues un sol muy pero que muy realista Además con su destello y su resplandor tan bonito que nos agrega nuestro Minecraft Así que una vez dicho lo que es la parte de los árboles Que como ven están súper bien Además me encanta de verdad lo que es la sombra de los árboles y los colores Pues venimos acá con la parte de la lava Como estamos viendo la lava tiene bastante brillo agregado Está cambiada lo que es la lava y me encanta como se ve Me encanta este brillo lo que es la iluminación que nos da la lava En las cuevas se ve increíble Y personalmente me encanta lo que es ese color amarillo Tan característico que tiene la lava Obviamente me parece que está muy pero que muy bien hecho Y me encanta lo que es la lava en este caso Para ir a minas o cualquier otro tipo de cosa Y por acá tenemos lo que sería el agua Uno de los puntos que más me gusta del agua Porque en este caso no tenemos desnivel Pero como ven se hacen como pequeñas olas en el agua Me encanta como se ve realmente eso Porque no necesariamente tiene que tener un desnivel para ser realista Sino que como ven es transparente Pero tiene unas pequeñas olas que le dan mucho realismo A lo que es el agua en este caso A mi personalmente me encanta de verdad como se ve de esta manera Con lo que es un agua super transparente Y además también lo que son los árboles O las hojas de los árboles Haciendo el efecto a lo que sería pues acá el agua Como estamos viendo le da su sombra también Cosa que se ve increíble Y miren en este caso el agua se ve super realista Y super bonito desde este punto de vista Ya que como digo hace contraste lo que sería pues las sombras del árbol Además también lo que es el movimiento del agua super bonito Y ese color transparente tan increíble que nos agrega al agua Y hace que se vea super super bien Realmente me encanta como se ve Y vamos a poner un momento la lluvia Para que vean lo que les estaba comentando Cuando ponemos la lluvia Lo que es el shader nos da un montón de lag Como estamos viendo Incluso miren como me muevo Miren como se ve lo que es el mapa Se ve super super lagueado Eso si pues nos cambia lo que sería acá la iluminación Nos cambia también lo que son las nubes Lo que es como se ve el suelo de mojado Se ve increíble Realmente me parece que está super super bien hecha Lo que es la lluvia Me encanta como se ve Realmente se ve super bonito Pero como digo el fallo es que nos da un montón de lag Además también se ven afectados con la lluvia Lo que es el movimiento de las plantas del suelo Como estamos viendo Y lo que es el movimiento de las hojas de los árboles En este caso Que como ven son mucho pero mucho más pronunciados Y se ven mucho más O se nota mucho más lo que es ese movimiento Gracias a lo que es la lluvia Como digo Realmente se ve bastante bien la lluvia Es un punto muy positivo No tengo nada que agregarle a lo que es el shader Ni a la parte de la lluvia Lo único malo como digo Es el lag que nos agrega Al estar lloviendo Y una vez deja de llover Pues ya nos va mucho más fluido Lo que es el shader Y entramos por acá A lo que sería una casa Para hacer lo que sería la review De la iluminación En este caso Como estamos viendo gente Y un punto muy importante Que me encanta Es que si tenemos lo que es Una linterna Encerrada en lo que son dos bloques Como es este caso Pues se ve de esta manera Lo que es la iluminación Me encanta como se ve la iluminación Hacia arriba Y hacia este lado O sea ven que como que se va difuminando Y ya está super bien Y lo que es hacia los lados Pues la iluminación se mantiene En cada bloque Ese punto está super bien O sea lo que es la iluminación De la linterna Se mantiene en estos dos bloques Y pues la iluminación La da o hacia arriba O hacia abajo Dependiendo del caso Realmente se ve increíble Al igual que lo que son Las antorchas Además también recordarles De que lo que es la iluminación Es bastante blanca E incluso pues lo que serían acá Los primeros bloques Donde ilumina Pues si es algo amarillo Como estamos viendo O sea si ponemos una linterna Lo que es los primeros bloques Se van a ver amarillos Pero ya luego se va difuminando Y hace que se vea bastante blanco Lo que es la iluminación Yo personalmente Les recomiendo Que tengan lo que son ventanas Ya que como saben Las ventanas Nos agregan una iluminación Super blanca Y super difuminada Y muy bonita Dentro de lo que son El interior de las casas En este caso A mi personalmente Me encanta tener ventanas Me encanta como se ve Lo que es en este caso La iluminación Dentro de un interior De una casa Con ventanas Y hace que se vea Mucho pero mucho más blanco Yo personalmente Les recomiendo Como digo tener ventanas Y si no pueden Pues obviamente Agregar lo que sería Una que otra antorcha Que nos va a dar Este efecto de iluminación Además que es una iluminación Dinámica Cuando digo iluminación Dinámica Es que como ven Lo que son las antorchas Parpadean Hacen un pequeño parpadeo Ligero que no se nota tanto Pero me gusta bastante Como se ve Me parece que está Increíble por esa parte Y realmente me encanta Como se ve lo que es La iluminación Además gente Lo que es El oro El diamante Y la esmeralda Brillan por si solos Como estamos viendo Por acá Es como que están Pues también Con el mismo efecto De acá de las antorchas Pues también son Como un poco animados Como están viendo Pues brillan por si solos Y a mi personalmente Me encanta eso Que estén brillando Lo que son los minerales Lo que es el oro El diamante Y la esmeralda Además le agrega También lo que es Exclusividad A lo que serían Este tipo de minerales Y ya luego Los demás siguen estando normal Realmente me encanta Que brillen estos colores Porque son unos colores Que realmente resaltan Un montón En lo que son las cuevas En lo que son las minas Y pues me encanta Como se ve lo que son Ese tipo de minerales Ahora si nos vamos A la medianoche gente Tenemos lo que es también Un cielo bastante realista Como estamos viendo por acá Con lo que es Una luna realista El mismo movimiento De lo que son las nubes Y lo que son las estrellas A lo lejos Y otro punto muy importante Es la luz de la luna La luz de la luna Como están viendo Hace contraste Con lo que es Las increíbles sombras Que ya había comentado De los árboles Pues hace lo que es Ese bonito contraste Entre lo que es Los árboles Y entre lo que es Pues la luz de la luna Como estamos viendo Se separa bastante bien Se ve increíble Y a mi personalmente Me encanta Como se ve en este caso Lo que es Este contraste tan bonito A mi personalmente Me encanta realmente Y pues se ve súper bien Lo que es la noche Nos agrega muchísimo más realismo Y lo que es la noche Pues es No se pone del todo oscuro Pero si se pone Con tonos grises Como estamos viendo No se pone con colores Sino con tonos grises Y ya luego Cuando hay un poco más de luz O cuando hay una antorcha O una linterna Pues vuelve lo que es En este caso Los colores Como estamos viendo por acá En este caso Con la lava Pasa lo mismo De que la lava Nos agrega Pues un poco más de iluminación Y así vuelven Lo que son los colores A los árboles Y a las cosas de la naturaleza Cosa que si no hubiese lava O no hubiese nada Que ilumine Pues se ve de estos colores grises Tonos un poco más grises Que igual se ve bonito Y me parece que está bastante bien Porque es realista Y es algo que pasa en la vida Si no hay Lo que es una buena iluminación Pues no vamos a ver colores Ya que eso pasa también En lo que sería Pues el mundo real Si no hay una buena fuente De iluminación No van a ver lo que son los colores Va a haber ausencia de colores Y pues se ve increíble Lo que es ese detalle De que realmente sea tan realista Y tenga aspectos Tan pero tan detallados Como esos que estoy comentando Así que a mi personalmente Me ha encantado Lo que fue el CSP Shader Un Shader increíble Como digo Para gama alta Además lo que son Pues las sombras También están increíbles Miren en este caso Lo que son las sombras acá De los bloques Están súper súper bien logrados Y a mi personalmente Me encanta Porque en las cuevas Esto se ve increíble Además también Con lo que es la combinación En este caso De la bonita lava Que ya hemos mostrado Por acá lo que es la iluminación En serio se ve súper bien Y es algo que a mi me encanta Como se ve la iluminación Y sombras de cada bloque Que ya les he comentado Que las sombras son increíbles En este Shader Y ya por último gente Para finalizar Lo que es el Nether También tiene lo que es Este efecto De iluminación Como estamos viendo Lo que son los champiñones De luz Tienen el mismo efecto Que lo que es pues La luz de las linternas Y las antorchas De que pues tienen Lo que son Este movimiento O por así decirlo Esta luz dinámica Además también Lo que es pues Ese reflejo Que se ve súper bonito Y se pone a llover Y ya se vuelve a daguiar Lo que es el Shader Como digo Así que si Sin duda alguna Uno de mis Shaders favoritos La verdad tiene Un montón de aspectos Súper importantes Para comentar Y para destacar A mi me ha encantado Lo que es este Shader Si no fuese para gama alta Sé que a la mayoría Le encantaría Pero como sé Pues muchos no tienen Lo que es un dispositivo De gama alta Por poder correr Lo que son estos Increíbles Shaders Pero no pasa nada Igual saben que si son De gama baja Tienen en mi canal Lo que es una lista De reproducción con Shaders Donde van a poder conseguir Shaders de gama baja Igualmente para agregarle Mucho más realismo A lo que es Un Minecraft Poke Edition A mi me ha encantado Lo que fue este Shader Y si a ti te gustó Pues recuerda apoyarlo Con un like Y además suscribiéndote al canal Que ya sabes Que con eso me apoyas Un montón Dicho esto Los saludos a las personas Que más comentaron En el video pasado Son para Alex Bus Que comentó bastante En el video pasado Y se ganó el saludo Muchísimas gracias Alex De verdad apoyo un montón A lo que es el canal Un gran saludo también Para Fernan Prolo 456 Que comentó bastante Y se ganó el saludo Muchas gracias también Por apoyar Fernan Y un gran saludo también Para Ayato Kirishima Que comentó bastante En el video pasado Y se ganó el saludo Muchas gracias a ustedes tres Por comentar Recuerda que si tú quieres un saludo Simplemente comenta En este video La palabra alta Para que te puedas ganar Un saludo Yo por acá me despido Un gran saludo a todos Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós